Así fue la lesión de Marquitos Navaja en pleno partido. El streamer que también suele tener destacados desempeños en el ámbito futbolístico, tuvo un incidente en pleno enfrentamiento mientras buscaba convertir un gol y al querer efectuar el remate hacia el arco, el defensor rival se interpuso en su carrera trabando el balón y generando que se doble su tobillo y camine con dificultad. De todas maneras, el influencer no habría sufrido un golpe que revista gravedad, y al salir de la cancha hasta se tomó ciertas licencias para bromear al respecto. Sabía que había un médico de acá así, me diagnosticó que tengo mucho sexo, que tengo que parar de ponerla. En tanto que en el transcurrido del partido el creador de contenido también tuvo diversas participaciones de relevancia, convirtiendo varios goles y compartiéndolo a través de sus redes sociales. ¡Gol! 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 ¡Suscríbete!